Hola chicos, vamos a hablar hoy de las EPIs, las EPIs que se emplean en los lugares de construcción y sobre todo las EPIs que se emplean en soldadura, cuando estamos realizando trabajos de soldadura. En una obra normalmente a la entrada siempre recomiendan, vamos, es obligatorio y se impide el paso a toda persona que sea ajena a la obra, puesto que es un lugar, una zona donde hay muchísimos peligros y no solamente peligro para las personas que no conozcan el lugar, sino también para los propios operarios que deben de cumplir con la normativa que rige en cualquier obra o en cualquier construcción. Vamos a pasar ahora a ir viendo algunos aspectos, sobre todo vamos a protegernos la vista. Para ello, para protegernos la vista emplearemos gafas, unas gafas de metacrilato. El metacrilato tiene la particularidad de que es un cristal muy limpio, se ve todo muy bien, pero tiene el inconveniente de que a poco que se tenga contacto con la arena, con cualquier granito se puede rayar y bueno, pues tiene una vida útil limitada, si no protegemos, si no sabemos cuidar del material que tenemos, sobre todo la gafas. Estas que estáis viendo aquí son las mejores para aquellas personas que ya tienen gafas de la vista, para la vista, pues este tipo de gafas les va muy bien, porque si os fijáis lleva acomodado hacia adelante un espacio donde ahí puede caber perfectamente las gafas sin problema. Luego hay otros para las personas que no tienen dificultad ni necesidad de llevar gafas de la vista, pues que tienen esta otra, que se ajustan muy bien a todo lo que es el globo ocular, a toda la zona del ojo. Pues este tipo de gafas se protege bastante, con estas gafas pues apenas tiene peso y te las pones y ni siquiera te das cuenta de que llevas una protección para los ojos, cualquier partícula, chispa que salga, cualquier proyección, en fin, que con una gafita dentro de un lugar de trabajo va muy bien. Y si la tenéis bien cuidada, pues veréis perfectamente con ella y os acostumbráis a llevarla y se trabaja pues con comodidad, sin ninguna dificultad. Vamos a pasar ahora al oído, que es otro órgano importante a proteger. En las construcciones normalmente hay muchísimo ruido, pero ¿qué ocurre? Que si no lavamos los oídos por completo, los que realmente estamos en riesgo y en peligro somos nosotros. Así que este tipo de cascos que estáis viendo aquí, protectores auditivos, son protectores auditivos especiales, donde te permite ver, o sea, permite reducir los decibelios sin dejar de oír los sonidos exteriores que pueda haber fuera, o sea, que pueda haber en la obra. Porque no se nos debe olvidar que cualquier sonido, cualquier ruido que pueda estar asociado a un peligro, nos puede salvar la vida. Así que lo que es tapar este tipo de protectores auditivos tienen esa ventaja de que os va a permitir oír y sin embargo los decibelios los disminuye. Los otros, los taponcitos, esos que estáis viendo ahí pequeñitos, son unos tapones con memoria. Quiere decir que se adaptan a la forma y cuando te lo quitas, vuelve otra vez a su forma original. En las obras, si hay trabajos de altura, pues pueden caer cascotes desde arriba, desde un piso y siempre en estos sitios donde hay trabajos de altura, pues es conveniente llevar casco. Porque, claro, si está en la planta de abajo, en la planta baja, ahí en el tercer piso está alguien soldando y mira tú que mala suerte que se le ha caído tal cosa. Oye, pues un casco puede salvarnos la vida. ¿Vale? Entonces, en esos lugares, hay que entender, bueno, son un poco incómodos, pero hay que llevarlo y se lleva y ya está. Esos colores que estáis viendo ahí son identificativos del personal. Por lo general, cada cuadrilla, cada persona, cada cargo suele llevar un casco determinado que corre al poco, pues ya se ven claramente identificados los cargos dentro de la obra. Ahí tenéis un casco mixto donde lleva las tres cosas. Está soldando por una parte, se está protegiendo la cabeza por otra y lleva protectores auditivos también. Y aquí estáis viendo, pues, una máscara que nos permite soldar. Pero claro, cuando queremos ver, pues, el cristal que lleva, la máscara de soldadura es inactínico, que se llama. Es un cristal que no nos afecta a la vista. Pero claro, es muy oscuro. Y tiene ese dispositivo para levantar el cristal inactínico y poder ver con un cristal transparente que nos serviría para limpiar, pues, darle con la piqueta y seguir protegiéndonos la vista. Esta otra máscara que estáis viendo ahí, pues, es una muy... y cada vez se está utilizando más. Es una máscara ya electrónica, donde en el momento en que se produce el inicio de soldadura, hay un sensor que detecta el exceso de luz y la máscara, el cristal que lleva, automáticamente se oscurece para que pueda soldar la persona. Y además lleva unos reguladores donde podemos variar la sensibilidad y la oscuridad con la que queremos trabajar, que se acomode mucho mejor a nuestra forma de trabajo. Está siendo sustituida, se está sustituyendo bastante por las anteriores que hemos visto. Pero, no obstante, en los trabajos tediosos de muchas horas, se siguen utilizando las máscaras que habéis visto justo antes. La otra. Esta, por ejemplo, que estáis viendo aquí, se emplea para trabajo donde, primero, el tiempo de exposición es largo, por una parte, bastante tiempo, y el lugar donde se está soldando son lugares donde hay polución, donde hay muchas partículas. Y si os fijáis, pues lleva un filtro que nos va a permitir alejarnos de los gases, de los posibles vapores que puedan surgir del entorno de trabajo, ya sea producido por nosotros o por los compañeros o en el propio taller. Y dependiendo de esa situación, pues entonces podría adaptarse este filtro, que es un filtro bastante potente, y nos da autonomía. Si os fijáis, no depende de una manguera larga, sino simplemente es portátil, que es una ventaja. No confundís la palabra máscara con lo que es la careta. Es esta que estáis viendo aquí. Esa es la careta, que tiene su arte, porque es muy manejera, te permite mantenerte de una manera más cómoda, pero tiene una dificultad en el aprendizaje de su manejo, porque te puede dar chispazos y entonces, bueno, tienes que coordinar la mano, acercarte la cara y poder ver, y ajustarlo y producir la soladura adecuadamente. Es todo un arte manejar la careta. Tiene su entrenamiento. Aquí podéis ver un gorro de soldador, pero este tipo de gorro se emplea para realizar trabajo de soldadura que denominamos bajo techo. La soldadura bajo techo, estamos trabajando en contra de la gravedad. El propio hierro fundido se va a desprender, puesto que estamos soldando y el hierro derretido tiende a caerse. Y esa es la soldadura bajo techo. Así que, ¿qué ocurre? Pues que pueden caernos partículas mientras soldamos con la parte del cuello. Y en la parte trasera del cuello, pues hay que protegerla. Y si son soldaduras donde no se está mucho tiempo y, sin embargo, hay que hacerla, pues es conveniente este tipo de gorro. Hay quien se pone el gorrito hacia atrás y con eso suelta. Aquí tenéis otra donde ya también se emplea para soldaduras de más tiempo, protege los hombros. Es mucho mejor que la anterior porque te está protegiendo prácticamente toda la cabeza. Los huellos por todas partes y los hombros, en fin, es mucho más complejo. Suelen ser de unas lonas, de lona rígida, de lonas que son, al tacto no son muy agradables, pero bueno, es como todo, es un trabajo, se acostumbra a uno. Y si hace frío, pues incluso puede abrigar un poco. Pero no obstante, es algo incómodo trabajar así. Pero es mejor eso, trabajar de un poquito incómodo, a tener que sufrir quemaduras graves. Ya hemos visto las quemaduras, ¿no? Aquí tenéis una protección aún mayor. Ya no emplea lona, ya lo que emplea es cuero. Y si os fijáis, pues es una protección de cabeza completa y hombros, ¿no? La máscara prácticamente va incorporada, lo estáis viendo ahí, y la visera, pues se va desplazando, la desplaza, la levanta, le da con la piqueta, se protege de cualquier partícula proyección y seguiría soldando, que ese sería el único cometido que está realizando la persona. Por eso lleva una protección de este tipo, puesto que está realizando durante largo tiempo. Este tipo de protecciones se suele emplear en lugares, en grandes fábricas, en astilleros, en lugares de grandes construcciones y, claro, son trabajadores que están durante mucho tiempo en la zona de trabajo y en esa situación. Estas que estáis viendo aquí son más de tipo nórdico, son protecciones donde vienen protegidas por dentro para abrigarse, puesto que son utilizadas en entornos muy fríos y el operario está en un lugar exterior, entonces tiene que estar soportando temperaturas bajísimas y a su vez soldando con temperaturas muy altas. y, como estáis viendo ahí, suele llevar una protección de cuero, pero normalmente van forradas y el operario va trabajando pero abrigado. Seguimos viendo protecciones, en este caso, esto que estáis viendo aquí se llama mandil. No lo confundáis, no digáis delantal porque se llama mandil y si os fijáis también ahí el bolsillo que lleva está tapado y hacia abajo por una solapita hacia abajo. ¿Por qué? Porque si estuviese abierto podría caer ahí chispas y además incluso no es recomendable que tenga ningún bolsillo el mandil pero bueno, en este modelo aparece pero eso sí, lo he elegido porque la solapa que lleva de bolsillo está hacia abajo y si cayera cualquier chispa o cualquier proyección pues tendería a seguir su cauce natural hacia el suelo hacia abajo. El mandil es muy utilizado en autógena también en soldadura autógena y en soldadura DIG también y en soldadura MIGMAG os voy diciendo estos nombres para que os vaya sonando ya cuando empecemos a hablar de este tipo de soldadura. Ahora vamos a los brazos esto que estáis viendo aquí se llaman manguitos los manguitos son como unas mangas que se colocan el operario lo lleva se lo coloca y sirve para que no le caiga las gotas de hierro fundido la escoria o las proyecciones sobre todo en un lugar que es donde se tiende a acomodarse el hierro fundido que es en el mismo codo pero en la parte de contraria donde está el codo en la parte contraria del codo ahí es donde tiende a quedarse y enfriarse la gotita de hierro entonces hay que tener mucho cuidado de que no nos caigan las gotas y buscar siempre una posición que no sirva de nido de recogida de material y por eso estos manguitos son muy recomendables en las soldaduras que son las soldaduras de cornisa la soldadura vertical ascendente la descendente y la de bajo techo también es recomendable muy recomendable aquí tenéis un modelo visto por detrás hay distintas formas de sujeción y esta que estáis viendo aquí pues es una de ellas cuando te acostumbras incluso lo agradeces porque trabajas con más tranquilidad y sin tanta preocupación por aquello de que te vayas a quemar o te vayas se trabaja con muchas garantías y mucha seguridad así que cuando hay trabajos de este tipo buscaros unos manguitos los ponéis a trabajar con ellos y veréis como se trabaja mucho mejor fijaros que en la parte de los puños debería de ir cerrado tiende a ir cerrado y si no lo lleva pues se protege por encima con los guantes los guantes de soldadura pero siempre es recomendable que los puños vayan cerrados como estáis viendo ahí ese otro modelo de manguitos más reducido que llega al antebrazo y abarca brazo y antebrazo aunque lo veáis ahí porque luego coge los guantes de soldador y ya taparía se vería uno cubierto y protegido con los mantitos fijaros que van certificados eso lleva una letra que estaréis viendo ahí que pone CE eso significa pues que guarda la normativa que tenemos en Europa entonces siempre es recomendable que toda la EPI las protecciones que tengamos pues estén reconocidas y certificadas por la norma europea y entonces si están validadas por la norma europea pues llevará ese símbolo que estáis viendo ahí CE seguimos y ahora vemos como estáis viendo ahí pues los guantes también con su letra CE son guantes de cuero son muchísimo más rígidos que los guantes de chapa que son más finos tened en cuenta que este tipo de protecciones están pensadas para usarla durante durante bastante tiempo y os protege pues por completo no solamente de las proyecciones y de las posibles quemaduras sino también al estar expuesto durante mucho tiempo las radiaciones ultravioletas que pueda generar la soldadura si es un tiempo prolongado pues puede afectarnos puede provocarnos quemaduras en la piel como las que se puedan producir en verano en la playa pues incluso mucho más grave si el tiempo de exposición prolongado no nos damos cuenta pero al día siguiente o por la tarde o por la noche pues sí empezaríamos a notar los efectos aquí estáis viendo otra protección otra EPI otro equipo de protección individual que se llama polainas las polainas estas son pues lo que estábamos viendo para que cuando llegue a la parte ya de las extremidades las gotas de soldadura pues resbale y no se quede anclado en los cordones de los zapatos ni nada sino que siga su curso natural por gravedad que el hierro fundido que se haya desprendido demás o la escoria y entonces pues es una es muy recomendable para los trabajos donde donde pueda caernos en los pies pues la soldadura las gotas de soldadura claro que la manera de ponerse las polainas lleva una una brida por debajo del zapato y un velcro lateral aquí lo tenéis aquí tenéis espinilleras también y finalmente la última de las protecciones y más importante también muy importante es el calzado si veis lleva unas lengüetas prominentes de tal forma que hace las veces de polaina cuando hacemos uso de menor calado pues siempre es conveniente tener protegido puesto que hay asienta en los cordones suele asentar las gotas de acero y este calzado aparentemente simple lleva si os fijáis en el número 3 toda esa zona de ahí lleva una puntera de acero que en caso de que se nos cayera algún hierro o algún material pesado pues nos protegería del pie y también en algunos casos lleva también para objetos punzantes la suela suele llevar también protecciones suelas gruesas incluso suelen llevar kevlar que es un material también que protege de cualquier impacto o objeto punzante que venga desde el suelo hacia arriba espero con esto pues que haber hecho un recorrido de la EPIC que solemos utilizar en soldadura y desde las más simples hasta las más hasta las industriales hasta las que se utilizan durante bastante tiempo y nada pues seguimos avanzando y aprendiendo muchas cosas de la EPIC de la EPIC